Vamos a ver las quemaduras de primer grado. Generalmente las quemaduras de primer grado son por quemaduras por el sol. Generalmente pues nada más que el paciente estuvo expuesto mucho tiempo al sol. ¿Y cómo se va a presentar esto? Entonces vamos a tener inflamación, inflamación de la epidermis, inflamación de la epidermis, y el paciente se va a presentar con dolor. Y no vamos a tener bolas. Cuando tenemos una quemadura de primer grado, aquí todavía no llegamos a la formación de las bulas, porque aquí la epidermis no se ha separado de la dermis. Entonces en quemaduras de primer grado no hay bulas. No hay bulas, nada más la lesión es muy dolorosa y aparte el paciente puede tener comenzón. Y vamos al tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es nada más cubrir la superficie que está quemada para que el paciente no se vuelva a exponer. Digamos, si es un paciente que trabaja todo el día en el sol, pues hay que cubrir la lesión para que no se vuelva a exponer al sol. El tratamiento es cubrir la lesión, cubrir lesión, y aparte hay que ponerle un gel, gel que contenga aloe vera. Y generalmente como dos, tres semanas de que el paciente ya no se expone al sol, ya se puede quitar la cubierta. Pero generalmente las quemaduras de primer grado, generalmente son por quemaduras del sol. Puede ser por quemaduras químicas, pero generalmente es quemaduras del sol, porque esa es una quemadura muy superficial. Y en esta no tenemos formación de bulas, nada más el paciente se presenta con mucho dolor y con comezón. ¿Cuál es el tratamiento? Cubrir la lesión unos días, unas semanas, y poner gel con aloe vera. Nos vemos en el siguiente video.